Tipitipitín, tipitín, tipititón, tipitón Toda la mañana junto a tu ventana canto mi canción Tipitipitín, tipitín, tipititón, tipitón Este es el sonido de un fuerte látido de mi corazón La grande amores me llaman Para robarme tu cariño Como un juguete que a un niño Se le robará al pasar Yo quiero tener tus besos Y un riso de tus cabellos Pero me he enredado en ellos Y no me puedo escapar Tipitipitín, tipitín, tipitín, tipititón, tipitón Toda la mañana junto a tu ventana canto mi canción Tipitipitín, tipitín, tipitín, tipititón, tipitón Este es el sonido de un fuerte látido de mi corazón Con mi guitarra en la mano Y en ella un rano de flores Por las mañanas temprano voy Cantando mis amores Con él te doy mis besos Y un riso de tus cabellos Y me he enredado en ellos Y no me puedo escapar Ladrón de amores me llaman Para robarme tu cariño Como un juguete Que a un niño Se le robará al pasar Yo quiero tener Tus besos Y un riso de tus cabellos Pero me he enredado en ellos Y no me puedo escapar Tipitipitín, tipitín, tipitín Ay, tipititón, tipitón Toda la mañana junto a tu ventana canto mi canción Tipitipitín, tipitín Ay, tipititón, tipitón Este es el sonido de un fuerte látido de mi corazón Ay, tipitipitín, tipitín Ay, tipitipitón, tipitón Toda la mañana junto a tu ventana canto mi canción Chau, chau, chau